Pero no se cierra, astillero, no se cierra, la pipa no mantiene, pero entretiene, la pipa no mantiene, pero entretiene. ¡No se cierra, astillero, no se cierra, astillero, no se cierra, el caja se cierra, la sedecita elevando el mojito! ¡No se cierra, astillero, no se cierra! En nota de la lata gritando el cabrón, un niño da por culo jugando al malón, el grupo de chavales con el reggaetón, La vieja con el bingo grita el treinta y dos El que te pasa cerca y te llena de arena La madre dando voces hasta allá pa' afuera En la playa no hay gris finidos, tengo un pan Y encima la cerveza que caliente Un paraíso es Un paraíso es Un paraíso Hoy ato yo en el ciringuito El ciringuito, el ciringuito, el ciringuito Llegamos al ciringuito, que nadie lo cree Y yo esperando fuera, que la arena caliente El ciringuito, el ciringuito El ciringuito, el ciringuito Llegar hasta la barra te parece imposible Pero yo trinco y te juro que sirve Yo hago así Tiene cuelos cantos en la red Con el baile se le sigue Y a la gente le pienso a decir Que te quites, 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 que a su familia se le fue ya de la mano. La orilla que empezó, pero una ola lo arrastró, y ese cintillo se alejó de su hermano. Va pa' adentro, no perdemos, va pa' adentro y casemos, que lo coja en la orilla, en Melilla. ¡Aquí me ha dado, cabrones! ¡Aquí me ha dado, cojones! ¡No estoy de servicio hoy! ¡Coque! ¡Eso es! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Una ballena, una ballena! ¡Todo el mundo fuera, por favor! ¡Todo el mundo fuera! ¡Tiro a la carta perfeccionada! ¡Tiro a la playa con tu camiseta y esa barriguita que te ha salido de la cerveza y te ves en la orilla un plazo, un cortito el bañador y con una espalda que en un armario de cinco puertas fuerte de gimnasio, roba tu quebrazo y tú que te miras y te ves barriga el tirón te pone abierta coja hasta la bicicleta y te harta de lechuga toda la noche pasada lo demás patatas fritas y pídete pan y tú comiendo si ya no es tu amor y si a tu hermano le sobra y no se lo va a comer apártame el platito en la pared ¡Ay, ay, ay! que lo veo lanzar a la vida ¡Ay, ay, ay! y me entran las coquillas ¡Ay, ay, ay! y si vuelo una croqueta ¡Ay, ay, ay! ¡Guar carajo con la dieta! ¡Gracias! ¡Puedo! ¡ situation!